Entre Cres en Familia Está con nosotros Aidee Vargas, actriz comunicadora y un ching más Aidee Pero sobre todo viniste en calidad de actriz y de comunicadora a darnos una buena noticia Así es, el escenario de Bellas Artes nos va a acoger en esta hermosa actividad Es un compartir, le han llamado Actors Studio Pero la cuestión es compartir con ese actor En este caso con Oscar Carrasquillo Que va a venir a hablar sobre su experiencia, sus técnicas Famoso actor dominicano del cine, ha participado en cerca de 15 películas Y lo importante es que la gente se anime y participe Yo les quiero instar a que todo el que tenga alguna inquietud de actuación participe Porque como tú ya sabes, estamos a un puntito de ser agregados al Festival de Cines de Funglode Dependiendo de la participación de la gente es posible que el año que viene puedan venir algunas películas aquí Aunque no tenemos cine, no tenemos espacio, pero lo buscamos Es importantísimo que la gente participe en este Actors Studio Que es más bien como los estudios de un actor, los estudios del actor En donde ese actor que en este caso ya nos confirmó el Festival de Cine Global Dominicano Es Oscar Carrasquillo, un excelente actor dominicano, estará con nosotros Es conversar con él sobre su experiencia Haremos algunos ejercicios de actuación Va a ser un compartir muy chulo que tenemos ahí en Bellas Artes este próximo sábado Y aquellos que nos están viendo, jóvenes, que les gusta escudriñar cosas nuevas Buscar y aprender del mundo del cine, pues que lo hagan y participen de este encuentro Y también yo estoy convocando a los asistentes a las películas o a las obras de arte en sentido general Teatro, que entiendan que un actor debe prepararse Que a veces vemos que a tal actor le pagaron un millón de pesos Pero no saben el esfuerzo, el sacrificio Las puertas que hay que tocar Exactamente, y sobre todo, por ejemplo, en el caso del rodaje de una película cualquiera Lo hacen en un mes, en cinco semanas Pero es a veces 24-7 Llamados desde las 6 de la mañana Terminan a las 12 de la noche Para recomenzar frescos como una lechuga Al otro día a las 6 de la mañana Entonces es un sacrificio muy grande Y aquí usted va a poder preguntar cualquier inquietud que tenga sobre el tema Este próximo sábado a las 11 de la mañana En la Escuela de Bellas Artes de Moca En la calle 26 de Julio, esquina Córdoba Muy cerca de la policía, muy cerca del Colegio Porfirio Morales Este es la Escuela de Bellas Artes En el primer nivel vamos a estar recibiendo este afamado actor dominicano Gracias al Festival de Cine Global Dominicano Que se está desarrollando en diferentes provincias Y han querido a través de la gestión de AID Agregar al municipio de Moca y agregar a la provincia Esperemos que estos lazos con esta fundación Pues sigan creciendo Claro, yo le comentaba al señor Omar de la Cruz Cuando se hizo la rueda de prensa Que me duele que en agua Hay una participación del festival en Puerto Plata, en Higüey, en La Romana Que entiendo, aunque mucha gente sabe que yo no soy mocana Pero entiendo que Moca tiene más condiciones artísticas y de cultura que esos pueblos Entonces, ¿por qué Moca no puede estar incluida en este festival? Queremos agradecer a AID la gestión para que este actor estudio, más bien conversatorio Exacto Y que vemos la inquietud también de AID de que Moca se siga fortaleciendo en este ambiente del arte, del teatro Y que podamos nosotros destacarnos en otros puntos del país Este evento no tiene ningún costo, es gratuito Exacto O sea, que el próximo sábado a las 11 de la mañana en Bellas Artes, ahí estaremos Y no hay limitación de edad O sea, Bellas Artes es un espacio que pueden llevar los niños Porque están acostumbrados a recibir niños Allá, yo invité a una persona y me dice que es posible que no pueda Y digo, yo invito a tu niño Dice, ya tiene 6 años Digo, yo no importa Los niños pueden ser actores de 6 años también Claro que sí El hijo de Dani, a propósito Él quiere ser actor de Hollywood Excelente Ese espacio es hermosísimo para él Igualmente para cualquier persona que a lo mejor quiera tener algunas destrezas en el ámbito de la actuación Pues también puede ir Y la ventaja de la actuación es que no hay límites de edad Se necesita el niño, pero también se necesita la abuelita Es así Hay un rango de edades que solamente la... Tal vez la desdicha de no poder participar en una actividad que no se ha integrado Pero si usted tiene a la disposición, en cualquier momento puede interpretar un papel Reitera la invitación, Aide, para este próximo sábado Sábado 14 de noviembre 11 de la mañana Pero 11 de la mañana, sabes, de personas de teatro Hora de teatro, a las 11 puntuales Y ahí quiero darte las gracias de verdad, Alex, lo has destacado cuando he podido La apertura que has tenido tanto en el programa, en Bellas Artes, ni se diga Y la verdad que gracias, muchas gracias a los dos Y nada, me siento feliz de estar en Tres Jerez Qué bueno, Aide Pues muchísimas gracias Y las puertas están abiertas para ti, Aide, para este tipo de actividades Nosotros siempre apoyando y que Moca siga creciendo Esa es la idea Seguirnos destacando porque aquí hay mucho talento Entre Jerez, en familia